En el municipio de Curití se logró por primera vez conformar el Consejo de Cultura y Turismo. Esto fue luego de una reunión que se realizó el pasado sábado 1 de febrero en la Casa de la Cultura, con asistencia de funcionarios de la Secretaría de Cultura y Turismo del Departamento de Santander y también con la presencia de más de 80 representantes de los artesanos, artistas, poetas, historiadores, comerciantes y operadores del turismo. De esta manera, el municipio de Curití busca ser visible y se vincula a todos los entes públicos y privados para promocionar el turismo, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial. Personas de Curití se reunieron el sábado pasado para crear el Consejo de Cultura y el Consejo Consultivo de Turismo, con más de 80 personas como asistentes para darle la importancia que se merecen. También es la primera vez que se hace aquí en el municipio de Curití, agradecerle a la Gobernación de Santander, en cabeza de la doctora Luz Meri, Secretaria de Cultura del Departamento, por darnos esta oportunidad de apoyarnos y también prestarnos la capacitación necesaria para crear estos importantes consejos de cultura y de turismo.